hola soy chucheman, como estan chuchefans? esta vez les voy a preparar unos bisquets para desayunar y están riquísimos vean nomas que chula quédense a ver todo el video bueno aquí hay 7 huevos, los vamos a sazonar con sazonador chucheman blanco vean nomas que chula ponemos sazonador y batimos engratamos la plancha yo estoy usando manteca de puerno ponemos poquito porque vamos a sacar el sabor del tocino la grasa del tocino de una vez ponemos la salchicha partida en dos a la mitad volteamos todo ya quedo listo el tocino lo retiramos lo mismo con las salchichas allí mismo con la misma grasa del tocino cocinamos el huevo cocinamos el huevo y 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 que chula y ya está listo lo retiramos sofreemos el jamón lo ponemos a un lado que se terminen mientras ponemos el pan le ponemos los bisquets le ponemos mantequilla mantequilla no van a poner margarina escondimos este no lo voy a poner sobre la lumbre para que no se queme la mantequilla aquí se va a derretir a la base le ponemos queso crema le ponemos el jamón huevo salchicha y el tocino igual dos a cada uno y el plus como dice mi hijo la mayonesa y así quedaron riquísimo mira nomas que chulada ahora si vamos a probarlo mira nomas que chulada riquísimo es algo fenomenal si te gusto mi video por favor dale me gusta compártelo con todos tus amigos y suscríbete a mi canal es bien importante para mi dale like visita mis redes sociales que están aquí en el cuadro y suscríbete a mi canal